Andas por bajar Andas por bajar Yo soy Andas por bajar Yo soy Andas por bajar Yucu Gachisabali, yo son da Vatica Yucu Gachisabali, yo son da Vatica, Cucini Vatica, deri yo son, de Vatica Yo son Cucini Vatica, deri yo son, de Vatica yo son El saludo va a la tierra colorada, tierra azul, pera Yucu Gachisabali, yo son, de Vatica, deri yo son Andas, tu batalla, tu Andas, tu batalla, yo son Andas, tu batalla, yo son ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!